¿Qué está pasando? ¿Sabes qué onda? Que aquí ya salió el timbre de la puerta de la casa del duele, güey, irá. Si lo checas, déjalo, irá. Ah, ahí. Agua. Sí, sí, no, vine. ¿Está corriendo? Sí, claro. Sí, irá. Nomás que ya está corriendo por adentro, yo creo, porque ya sabe que estoy, lo estoy buscando. Les comentamos que ha sido una labor terrible, o sea, sonora, sí. Mira, 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 checa. Sí, está relajado. Chécale, que aquí está el túnel aquí abajo, yo la quiero para adentro. Dejárbale con cuidado. No más que, para que no se derrumbe, pero irá, aquí está suelto, men. Oye, pero esas son tejas, ¿verdad?, de la casita. Irá, guay, irá. Ah, son tejas de la casita. Irá, es el techo, es el techo, como tipo de, ¿sabe qué están hechos en este material, irá? ¿Te voy a levantar la puerta del duele? No, 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 ya sabe qué ando aquí, pero irá, irá, checa, irá. Sí, que el material, irá, ahorita de repente puede salir, ¿eh? Cuidado. ¿Él sabe que aquí está, no sé? No, ¿sabes cuál es el problema? Que en el video no se ve, eh. No, o sea, no, no marca ahí en el video, pero ahí está, mirá. No, no, pero sí se ve el, sí se ve la casita, las tejas, y se ve el timbre, pero no, pero el duende no se ve, ya veo. No cansa salir ahí. Ah, en los videos no. ¿No lo ves, verdad? Sí, sí, míralo, es que tiene que darse a ver ahorita. Es que, es que a las últimas, a las últimas, a que te canto, pero ahí sigue, ya no tiene que hablar. Pregúntame algo. Tiene que decirme algo. ¿Qué le preguntarías? No, 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 me hace acá, un roche así medio acá, medio pirata, sabe cómo, y. ¿Qué le preguntarías, güey? Pues qué, 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 qué. Oye, ¿cómo te llamas tú? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres? Contéstame algo, dime. no no